Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Mi patria no cae, se pone de pie, se limpia la cara, contar esta historia, mi patria no cae, una en mil veces, no la corres de tu mente, se pone de pie, se limpia la cara, que cayeron mi mente. Nunca más, que no se borra de tu mente. Yo busco la paz, y siempre he predicado la paz, y he anhelado la paz.